Cuba Información Los medios que cubrieron la visita de Obama a Cuba nos tratan de vender un mensaje que por primera vez el pueblo cubano pudo acceder sin cortes al discurso de un presidente de Estados Unidos sobre democracia, elecciones libres y derechos humanos para Cuba. Nos dicen además que esto no habría sido posible con Fidel Castro en el gobierno y que muchos ya lo anticipan, las reveladoras palabras de Obama pueden ser el principio del fin del sistema socialista o régimen cubano, como tanto les gusta decir. Pero ¿fue la primera vez? En absoluto. En 2002 el expresidente Jimmy Carter con Fidel en el gobierno pudo hablar públicamente a la isla desde la Universidad de La Habana. Su discurso fue divulgado a toda la población sin cambiar una coma. Carter dijo más o menos lo mismo que Obama. De manera diplomática, tal como hizo Obama, elogió algunos logros sociales de la isla, pero dio un apoyo explícito a la llamada disidencia cubana, sostenida, recordemos, con fondos de la Casa Blanca, y aprovechó para dar divulgación pública al llamado Proyecto Varela, que lideraba entonces el disidente Oswaldo Payá. Aquel discurso de Carter no cambió nada en Cuba, por eso los medios ya no lo recuerdan, y por eso necesitan hacernos creer que el discurso de Obama fue una primicia, una revelación, para seguir vendiéndonos la idea de que Obama obrará los cambios necesarios en la sociedad cubana. Una sociedad que, nos repiten, necesita una urgente transición. El problema es que el pueblo cubano, en su mayoría, sabe a dónde conduciría esa transición. Sería el capitalismo, o un capitalismo, además, de segunda o tercera división, que convertiría a Cuba en una sociedad muy similar a la de Haití, República Dominicana, Honduras o Guatemala. Aunque esto, ni el discurso perfumado de Obama, ni los medios que le han servido de propaganda, no se los cuente.